Creo que el elemento de la Fórmula 1 que más odiamos es la bandera Cuadros de Abu Dhabi. Esa bandera significa muchas cosas. Primero, el final del Gran Premio. Segundo, el final de toda una temporada. Y tercero, el recordatorio de que hasta marzo no la vamos a volver a ver. Esa bandera acaba de ondear, dando fin así a la temporada más emocionante de esta era híbrida. Y lo ha hecho coronando a Lewis Hamilton como tetracampeón del mundo. Un campeonato que, tras la marcha de Nico Rosberg, encontró a Sebastian Vettel como un digno rival del británico por la victoria. Los del caballino rampante trabajaron duro y su premio lo encontraron en Australia, con un arranque de temporada que nos hacía soñar con una batalla apasionante por el título. Pero las ilusiones de los italianos se derrumbaron en tan solo tres carreras, ante un incontestable Hamilton y un muy desafortunado Ferrari. Una batalla limpia y muy sucia a la vez, supervisada por sus dos escuderos de bastante lejos, siempre tratando de no meterse en problemas con el equipo. La bandera cuadro sondeó y terminó la agridulce temporada de Red Bull, consolidándose como la dupla del espectáculo en pista junto a sus terribles problemas de fiabilidad. Entre el australiano y, sobre todo el holandés, se perdieron muchos puntos que quizá podrían haber colocado a Red Bull en la segunda posición de constructores, pero aún así terminaron brillando, como nos tienen acostumbrados. A lo que no nos tiene acostumbrado Force India es a la batalla a cuchillo entre compañeros, tensión a raudales entre una de las duplas más talentosas de la parrilla, provocando así la aparición del equipo haciendo el papel de profesores ante sus alumnos para frenar la pelea. Sus numerosos incidentes y encontronazos, innecesarios e intensos, quedarán en el recuerdo de esta agresiva temporada. Una temporada tortuosa, de nuevo, para el equipo McLaren, que por suerte será la última, al menos con el motor Honda instalado. De nuevo, la magia de Alonso y la progresión del joven Van Dorn fueron eclipsadas por las palabras engine problem, unas palabras que se esperan que con el nuevo motor Renault no se vuelvan a escuchar. La bandera cuadro sondeó y lo hizo con Carlos Sainz con los colores de su nuevo Renault, sustituyendo a Palmer tras su terrible temporada, con Felipe Massa despidiéndose de nuevo y se espera que por última vez, ante un joven y muy irregular Stroll, lo hizo con la deprimente temporada de los dos pilotos de Haas, el de los frenos y el de las jugadas sucias, ante un piloto ruso destrozado por tanto cambio de su equipo, y lo hizo ante un equipo que empezó la temporada de aniversario de celebración y la terminó deseando que terminara esta fiesta. La temporada de los monoplazas más rápidos de la historia, lamentablemente, ha terminado. Hasta marzo, lo único que nos amenizará esta larga y aburrida espera es pensar en lo que ocurrirá el año que viene. La bandera cuadros ha ondeado, pero la temporada 2018 arranca ya.